Hola a todos, hoy vamos a probar la aplicación Neon para poder instalarla vamos a ir a la Play Store y la vamos a ir a buscar únicamente vamos a poner fondos de pantalla Neon y automáticamente nos va a aparecer yo ya la tengo instalada, ahorita les voy a mostrar como utilizar la aplicación bueno, al momento de ingresar nos va a tirar esta pantalla en donde aparecerán diferentes pestañas vamos a probar la número 1, cada pestaña que está acá tiene diferente fondo de pantalla también acá donde encontramos las 3 líneas también nos tira diferentes opciones por lo tanto vamos a ir a buscar lo que es un fondo de pantalla para personalizar nuestra pantalla principal vamos a entrar por acá y aquí automáticamente nos va a tirar diferentes fondos de pantalla aquí hay una gran variedad, ahora les voy a mostrar como podemos seleccionar alguna de estas y podemos modificarnos lo que es nuestra pantalla vamos por acá, hay diferentes imágenes entonces vamos a elegir una que nos guste, una que nos llame la atención y vamos a ver como va a ir quedando ok para seleccionar únicamente tenemos que presionar la imagen que nosotros queremos entonces en esta ocasión vamos a probar una de este lado vamos a ir por acá probemos esta de acá presiono ok si yo quiero ver como queda en mi teléfono le voy a dar en las flechitas presiono las flechitas y ahí me va a mostrar como va a ir quedando nuestro fondo de pantalla ok si no me gusta este puedo ir seleccionando otro igual puedo ir viendo como queda en mi teléfono y luego ya puedo instalarlo muy bien para instalarlo le vamos a dar hasta abajo le damos ahí luego presionamos hasta abajo nuevamente y automáticamente nos va a pedir donde lo queremos si lo queremos en la pantalla principal o en la pantalla de bloqueo vamos a darle en la pantalla principal ok y automáticamente ya queda en nuestra pantalla vamos a ver como quedó ahí y listo como pueden ver ya quedó nuestra pantalla Neo nos vemos hasta la próxima